En este proceso de pensar la comilona decíamos cómo podemos hacer una comilona mientras esta es la realidad que viven muchas de las familias que están en Teletón. Nosotros no podemos dejar de incluir toda esta reflexión y estas conversaciones en el trabajo que hace la Teletón. La versión Gramo Edición Especial es una plataforma de conversaciones que busca generar estos espacios donde tenemos una serie de expositores. La cocina es el laboratorio donde se fabrica la salud o la enfermedad de la familia. Barriguita llena corazón contento. ¿Qué es barriguita? Barriguita es el vientre. El vientre es la primera cocina en la que nos encontramos. Un dirigente campesino hablaba del barrio histórico. No solo yo tengo hambre, sino también mis padres y mis abuelos. Es como que el hambre en Paraguay tiene historia. La cobertura nutricional a niños vulnerables, menores a 3 años en condición de pobreza, ¿saben cuánto costaría? Es una inversión social, no un gasto. Una inversión de apenas 27 millones de dólares anuales. El impacto de la nutrición en Paraguay era 2% del PIB. Sumando costos en salud, porque aumentan los costos de salud, repitencia, tiene sus costos también en educación y también el tema de la productividad. Esto es leche. Leche en polvo enriquecida para los niños con potencial de nutrición. Dos kilogramos por mes para cada niño o niña representan la diferencia. 960.000 guaraníes al año para cada niño o cada niña en situación de pobreza representan la diferencia de un futuro digno o la certeza de una vida de pobreza. Movimiento que busca bautizar el primer lunes de cada mes con un feriado astronómico con el objetivo de revalorizar el tiempo, la amistad, la familia y el arte. Y por sobre todo, el buen comer. Guarara nace hace 37 meses. Somos en Sudamérica la quinta escuela de gastronomía que tiene su propio restaurante escuela. Realmente esto nos ubica en una elite gastronómica, por decirles. Entonces comenzamos a hablar de la posibilidad de ser exportadores de ideas en Broadway. De comenzar a pensar un poco más grande y decir, che, podemos llegar a tener ideas genéricas. Y por eso, la comilona, que en algún momento fue solidaridad más comida, hoy quiere ser muchas cosas más. Solidaridad, comida, gastronomía, alimentación, conciencia, derechos, inclusión y sostenibilidad. ¡Suscríbete al canal!